Mediante orden judicial fueron capturadas tres personas en la ciudad de Beidupar. Se trata de Lucrecia Pérez Chávez, de 53 años, Gustavo Adolfo, de 23 años, y Virgelina Enciso Mora, de 61 años, señalados de extorsionar a sus víctimas y cuando hacían las exigencias económicas, se identificaban como miembros del ELN. Los denunciantes aseguraron ante la Fiscalía que eran intimidados y amenazados constantemente para que entregaran una gruesa suma de dinero, o de lo contrario, atentarían contra la vida de ellos y la de sus familiares. Luego que las autoridades recaudaron los elementos materiales probatorios contra los antes mencionados, el Juzgado Segundo Penal Municipal, con funciones de control de garantías ambulantes, ordenó las capturas por el delito de extorsión y en las próximas horas serán judicializados. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.